Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer juntos otro dictado. Para hacer bien el dictado tenemos que seguir estas instrucciones. Uno, siéntate correctamente. Dos, coge bien el lápiz. Sabéis que el lápiz tiene que tener la punta afilada para que no salga bien la letra. No muy cerca el papel para ver lo que escribes. Tres, lee primero el dictado y memoriza cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear. Cuatro, escribe con buena letra. Y cinco, no olvides revisar lo que has escrito. Vamos a leer el dictado para prepararlo. En el que vamos a hacer hoy recordaremos la regla de ortografía de la R fuerte cuando va al principio de la palabra, la R doble cuando va entre vocales o la R suave. Nos vamos a fijar en las palabras que se escriben con B o con J, con mayúscula y las palabras que tienen tilde. En la última frase tenemos tres puntitos seguidos que se llaman puntos suspensivos y en este caso se utilizan para expresar sorpresa. Adelante, vamos a leerlo. Rafael, Rafael canta por las tardes en un coro. Punto y seguido. De camino merienda una pera y sueña que viaja a América en barco con su perro para cantar ópera. Punto y seguido. Él sabe que esto no es real. Coma. Pero algún día... Puntos suspensivos. ¿Quién sabe? Comenzamos el dictado. Rafael canta por las tardes en un coro. Rafael canta por las tardes en un coro. Rafael canta por las tardes en un coro. Punto y seguido. De camino, de camino, coma, de camino, coma, merienda una pera. Merienda una pera. Merienda una pera. Y sueña... Y sueña... Que viaja... Que viaja... Y sueña... Que viaja... A América en barco. A América en barco. A América en barco. Con su perro. Con su perro. Con su perro. Con su perro. Para cantar ópera. Para cantar ópera. Para cantar ópera. Punto y seguido. Él sabe que esto no es real. Él sabe que esto no es real. Él sabe que esto no es real. Coma. Pero algún día... Pero algún día... Pero algún día... Puntos suspensivos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya estáis listos para corregir. ¡Buen trabajo, chicos! Adiós. 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 Adiós.